Hola Jenny, hoy 9 de noviembre, tu hijo te quiere regalar ese hermoso detalle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia ¡Bueno! ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Pero qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Buenas noches, claro que sí, compadre La pregunta es para buscar Un aplauso Un aplauso Una toma, parcerita No hay, no hay ¿Qué? Atrás de la silla No hay 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 ¿Para poner��? ¿Vale? ¿Vale? Sí Claro que sí, trabajobre Ne짜 Que Lo Uy No hay No hay No hay Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday para Jenny, happy birthday Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin fin Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Vamos a tocar una canción para que cantemos Vamos a fetear con emoción tus 15 años Vamos a decirle con amor que la felicidad Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos solos en esta reunión Y que los cumplan feliz, muy feliz Que seamos solos en esta reunión Con tus amistades llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Y te deseamos mucha felicidad Y el aplauso de fuerte para Jenny Sí, señor Seguimos de canciones muy lindas para ti De parte de tu hijo De Marieto Juvenil de Colombia Claro que sí, es que nos llamaron acá Para estar aquí, hombre Y el parcerito Claro que sí, vamos con esa linda canción Es mi madre Yo tengo la mejor madre del mundo Ella no me traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando murió Ella me protege Y es mi espíritu Y si me equivoco Ella es mi todo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Si haces mi madre La cuenta que no me inspira Y con gusto Le traen los mariachis Agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Te canto el mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida La canción que guardaba Como el amor De Dios Es su madrecita Este día de los amos Las estrellas del cielo Brillará bien tu olor El canto de las aves En el brillo del viento Sin una camiseta Para decir Para ver Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Un fuerte aplauso Bueno, unas hermosas palabras Que quiere decir la madre Por ese hermoso detalle No, muchas gracias El hijo Bueno, pues Que le amamos mucho Y que le disculpe Por todo eso Solo una cesta De buena Todas toditas Que le amamos mucho Gracias Bravo Bravo Por ahorita Se dice la mamá No quiere Able, able Able Solamente agradecerle Un poquito tarde No, gracias Él sabe que le quiero más Bravo Bravo, bravo Seguimos con Rejale de un hijo ¿Vale? Bueno, me la saca a bailar, compadre Listo Las palmas, las palmas Suénenle duro, muchachos Póngale el alma a este gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sea en este mañón Despierta, madre Que le traigo serenata Traigo el sentido De emoción Al corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Vengo a decirle Que mi reina Consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo En mi tesoro Esta linda Madrecita querida Desviérete Vengo a llenarla De besos y de flores Amor de mis amores Y de mis alegrinos No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Las palmas, las palmas, las palmas Pa, 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 pa Mi amor Todos los días Sí, señor En cladritos Con amor Perfumados De alegría En tu corazón No es tu no Oye, en la madrecita mía Y son rojos Como un sol que agoniza En lejanidad Puroso como el cristal O dichiosa madre mía Cuévalos con cariño En tu pecho Madrecita linda Te los rindo con amor En ese grandioso día Bueno, vamos con copita de champán Y en tu día Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy, en un recién año más Te venimos a cantar La canción del happy birthday Que los sueños Su sol te ilumine Que la vida Siempre te sonríe Porque salió Si vas a cumplir Y te daré En el dos años de vida En el dos años de vida ¡Eh! ¡Eh! Todos vamos a alzar Nuestras copas Brindaremos contigo Esmeroche Por los años Que vas a cumplir Cuando estén replicando Las doce En el dos años de vida Y te daré 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 Sin grabar En tu enfrente Con las contas Y ver Y la cena Fuerte aplauso Bueno, seguimos hermosas canciones Somos con Mujeres Divinas Bueno, lo que sí Para la Woman Beautiful, aquí Claro que sí, en la casa de mi señora Jenny Seguimos de canciones muy lenta para ustedes Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas dos De pronto que se acercan caballeros Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Mi compañero Mi presencia de las damas Le dije que nosotras simplemente Hablamos normal Que nos vagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería Porque jamás lo traicionaron ¿A quién? Opinaba diferente Sería Porque jamás lo traicionaron Esa Y me dijo Dios Soy uno de los seres Que más han soportado Los fracasos Que siempre Me dejaron las mujeres Por feo Lloraste con el alma Chío a pedazos Más en nunca Tardes Con ocho Mis heridas Se tienen que sufrir Cuando se van las horas Las hermosas de mi vida Las hemos abuelado De una dama Pudiéramos morir En las cantinas Y nunca lograríamos Olvidar La cabina Oh, mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Mujeres Oh, mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas Y el aplauso Y el fuerte Sí, señor Buenas, señor Dicaciones Vamos a hacer ese lindo homenaje Para ti Listo Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Una cosa No encuentro las palabras Diversos, rimotrosas Quizá con una rosa Te lo puedo contar Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero Madre hermosa Y te entrego En una rosa La vida Que me espera Llevar Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes 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 Una cosa Que yo te quiero Y sin ti Me abro Y sin ti Sabes Una cosa Sabes Una cosa Un fuerte aplauso Vamos con el show Del mariachi Bueno Claro que sí Vamos con el show De pareja y compadre Sí señor Las palmas Las palmas Va 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 Al mirar Tu lindos ojos Y a mirar Tu lindos ojos Yo te digo Ay Chiavelo Ya sabes Que no se quiere Y a mirar Que me desres Y yo te digo ¿Cómo dice? Ay Chiavelo Chiavelo Es el nombre Que yo llevo Un, dos, tres María Chiu Y de Colombia El baile del perro Oh si El baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 El baile del perro Oh si El baile del lado Oh si Que lo baile bajado Que lo baile pujado 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 Y en mis días 100 minutos Mi sueño Mi sueño Siempre intento Le digo Y en mis días 100 minutos Me duermo Y me despierto Y en mis sueño Se contento Y te digo Eh, eh, eh Uy 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 Y no se puede despedir sin una ñapa Que canción quieres escuchar ¿Cuál? Voy por favor Tenemos la avenia bendita Tenemos el camino de la vida Por el amor a mi madre ¿Cuál pedimos? ¿Cuál pedimos? No, no la tenemos ¿Cuál pedimos? ¿Cuál pedimos? Ah, esas gracias madre ¿Cómo pedimos? No, 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 esa es, esa es ella ¿Esa es de Joan Soltze? No, ese es de un man que dice Ay, ojalá que nunca se apague la luz ¿Cierto? Esa Pero eso es por allá todo lejos Pues nunca vas a ver eso No No, pero vamos Entonces En tu pelo Mátalas si nos dejan Si nos dejan Que bonito amor Amor O la mierda que hay ahí, caramba El regalo El cigarrillo El chizo El rey El rey El rey Tal cigarrillo chizo O cual Mátalas El rey El regalo de un niño De los hijos hermoso cariño Sí hermoso cariño A ver Hermoso cariño Claro que sí que pensé Guay hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo precioso regalo que Dios ha mandado y que me ha colmado de dicha y amor hermoso cariño hermoso cariño ya estoy como niño con nuevo juguete contento y feliz no puedo evitarlo y quiero gritarlo hermoso cariño que Dios ha mandado no más para ti y el aplauso para Jerry sí señor hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado no más por ti bueno que Dios los bendiga que tengan buena noche y hasta luego chao chao no me voy a volver que viene dos horas que nada